Cuando dejarás ya las tonterías, desde que empezamos siempre igual. Nuestra relación era una utopía, la utopía eres tú. Por fuera pareces una princesa, en tu castillo entré sin recordar. Que tendría que haber pensado con la cabeza, la cabeza se me fue. Es que ya no te puedo controlar, ya no te puedo soportar, tú eres como veneno, te toco y yo me quemo. Ya no me quiero esconder, ya no te quiero defender, tú eres como veneno, te toco y yo me quemo. Deja que pregunte unas cuantas cosas, es solo conmigo, es siempre así. Ya estoy harto de tus tonterías, tus tonterías, no pa' mí. Es que ya no te puedo controlar, ya no te puedo soportar, tú eres como veneno, te toco y yo me quemo. Ya no me quiero esconder, ya no te quiero defender, tú eres como veneno, te toco y yo me quemo. Un día volviendo a casa sin más, no supe lo que me iba a encontrar, ya nunca podré borrar. Verte en mi cama saltando encima de un desconocido, ¿por qué no me avisas si te encierras con el pestillo? Así no tengo que tener pesadillas y olvidar que a ti te conocí. Es que ya no te puedo controlar, ya no te puedo soportar, tú eres como veneno. Te toco y yo me quemo. Ya no me quiero esconder, ya no te quiero defender, tú eres como veneno. Te toco y yo me quemo. Veneno 5, 6, 7, 8, 1, and 2, and 3, and 4, 5, and 6, and 7, and 8, 1, and 2, 3, and 4, 5, and 6, and 7, and 8, 1, and 2, 3, and 4, 5, and 6, and 7, and 8, 1, and 2, 3, and 4, 5, and 6, and 7, and 8, 1, and 2, 3, and 4, 5, and 6, and 7, and 8, 1, and 2, 3, and 4, 5, and 6, and 7, and 8, 1, and 2, 3, and 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8 1, 2 and 3 and 4, 5, 6 and 7 and 8 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 Restart 4. 4. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8 Restart 4. 5. 6. 7. 8.